Hablando de mujeres y traición Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, me suplico compañero Que no hable ni no es el cielo de la dama Me dijo que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Y que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo que yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el arco hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Más nunca lograríamos olvidarlas Oh mujer, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Ay mujer, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Más nunca lograrías